Las sombras de las aguas Después de Corredos en la noche tuvimos que buscar un bajista porque Marcelo Fink se había ido a vivir a las montañas Y nos recomendó un bajista, un amigo de él, Marcelo Escaso, que estuvo poco tiempo, no llegó a estar un año Cuando se fue Marcelo Escaso yo también de ahí, de la vuelta nos quedamos sin bajista y ahí entró Beno Y ahí en ese momento arrancamos muy fuerte Y ahí fue cuando empezamos a tocar más en arpegios, en cemento Entramos como en otra etapa, en las pelotas, allá con un disco abajo del brazo Un poco tiempo antes de que empezáramos, hemos estado preparando material para hacer el segundo disco Lo que después sería Máscaras de Sal Se va Beno y Alberto Troglio de la banda Y de golpe nos encontramos con Alejandro y con Germán, los tres así mirándonos Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Faltaba una semana para que empezáramos a grabar máscaras Y entonces empezamos a grabar los tres así, con baterías electrónicas en una casa Buscar la forma de repetir las cosas que estábamos haciendo, como rearmarlo Pero nos dábamos cuenta que era una locura Y bueno, en el momento dijimos, basta, busquemos un bajista y un batero ¡YBO LO MI Наvasca! Faltaba un ahh Y bueno, muy bien, muy bien, ay Y bueno, muy bien, como reaccionado Y se quiente sentado Y bueno, como reaccionado Me ingreso a las pelotas Por medio de Félix, que era el ingeniero del sonido nuestro Con el que estábamos laburando Nos dio el teléfono de Gabriela Martínez Llevo, bueno, estaba Me acuerdo de Alejandro Sentado en una silla En el medio del pasto Y bueno, yo por otro lado había conseguido Me habían recomendado a Gustavo Me llama por teléfono Tomás Diciéndome que toco a ver una banda que se llamaba Las Pelotas Y que necesitaba bateristas Y me interesaba, si quería ir a probarme Tocamos, me acuerdo que la parte Del disco, todo bien Los temas más rockeros Fui, me compré el cassette, me aprendí los temas Y fui a Burlingham Pero de repente dicen, bueno, vamos ahora A zapar un poco de reggae Yo en mi vida había tocado reggae Así que Un desastre Terminó y me dicen, bueno, todo bien No supe más nada Por una semana Pero es que Las Pelotas es una banda muy especial Al fin de semana siguiente En el CID de Clarín Veo que era Gustavo y yo los nuevos integrantes de Las Pelotas Y ellos me habían dicho todo bien Pero bueno Ahí me di cuenta que sí Que era verdad Musco y lo Musco y lo Musco y lo Musco y lo Ahí se armó La formación estable Así Por fin De las pelotas A partir de la entrada de ellos Se creó otra energía Y un empuje bárbaro Musco y lo Hubo una demora entre el primer y el segundo disco de algunos años Porque también teníamos que volver a financiarnos y todas esas cosas Entonces decidimos grabarlo en el estudio de este amigo nuestro De nuestro socio Pepe Gil Vázquez Hoy veo que era un delirio Como en qué condiciones se grabó ese disco En la casa de Pepe Gil Vázquez Él tenía una casa en Olivos y se había armado un estudio ahí No se podía ni tocar la batería porque los vecinos se quejaban Después de estar dos semanas tirando bases y cosas Nos dimos cuenta que el estudio no tenía cable a tierra Todo lo que habíamos hecho no se ría porque todo tenía un Después terminamos de grabarlo ahí Y en realidad nos dimos cuenta que era una locura Había muy poco de lo que habíamos hecho ahí que realmente servía Y fuimos a grabarlo de vuelta con Amilcar Gil Aver En Valentina Alcina en el estudio de Amilcar Y estuvo bueno Ese primer disco que también yo empiezo a cantar Aprendimos cosas, aprendimos de errores Fue un trabajo descomunal Pero bueno, para mí estaba un flash era eso Estaba buenísimo Que después te vas dando cuenta Y a poquito en cada CD lo fuimos mejorando Si supiera a dónde ir Intentaría fugarme solo Para poder seguir Graba con nosotros también Marcelo Rodríguez, alias Gilespe También hacía poco que había empezado a laburar con nosotros Así en algunos temas que tocaba a perpetras Nosotros le insistimos de que también tocara teclado Realmente fue una época, él tocaba con nosotros Fue una época de mucho under, muy divertida Nos divertimos mucho juntos Fue un disco que tiene mucha locura Nos pasaron muchas cosas en todo este proceso de grabación En cambio de integrantes La producción independiente Era estar en una isla dentro del gran océano Laburamos mucho Hacía mucho esfuerzo Al final pudimos sacar el disco adelante Pero al final lo logramos Y creo que es un disco de la hostia ¡Gracias por ver el disco! ¡Gracias por ver el disco! Gracias por ver el video.